Honorables representantes, si el Distrito de Tierra Salta el día de hoy tuviese la oportunidad de hacerle una petición al presidente y le darían a usted esa oportunidad de hacer esa petición, ¿cuál sería la petición para el Distrito de Tierra Salta? Sí, muy buenas tardes a todo el Distrito de Tierra Salta. En el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de cadena de frío de volcán. Sabemos que esta gira es muy importante para el Distrito de Tierra Salta, de una u otra manera siempre cuando el presidente viene a esta gira de trabajo se logran beneficios para el área donde se encuentra esta gira de trabajo, en esta ecuación Tierra Salta, que uno de los propósitos de esta gira es ver cuáles son los avances de la carretera, ¿verdad? Y los diferentes proyectos que se desarrollan en el área. También recordando que está por iniciar ya el proyecto de las 116 habitaciones de los damnificados. Y también pues en esta gira aquí en el Distrito de Tierra Salta son fundamentales porque de una u otra manera también se traen beneficios para las diferentes instituciones, en este caso salud, que veo que se les va a entregar algunos implementos, también la parte de Meduca y así otras instituciones y el sector agropecuario, que es muy importante. En esta gira siempre se logran sacar beneficios a los productores de tierras altas, que son una fuerza muy importante para todo lo que es el sector productivo a nivel nacional. Bueno, hoy nos encontramos en la gira del presidente, agradeciéndole primero que todo a Dios y a él por la oportunidad que nos escogió acá. Como siempre, he tomado cuenta al agro, agradeciéndole al presidente. Igual a todas las instituciones, ya que hoy tenemos diferentes entregas de instituciones y no me queda de otra también agradeciéndole. Honorable representante, si el Distrito de Tierra Salta el día de hoy tuviese la oportunidad de hacerle una petición al presidente y le darían a usted esa oportunidad de hacer esa petición, ¿cuál sería la petición para el Distrito de Tierra Salta? Bueno, podemos recordar que el Distrito de Tierra Salta es un distrito nuevo y hay un sinnúmero de necesidades, ¿verdad? Y habría muchas cosas que solicitar. Pero a título personal, si tuviéramos la oportunidad, creo que una de las cosas indispensables para nuestro distrito es, por lo menos aquí, cerca del Minsacamp, si tenemos un terreno muy grande que se vende, que son 32 hectáreas, yo le solicitar al presidente la oportunidad, mediante un crédito extraordinario, de comprarnos esa finca de 32 hectáreas para desarrollar el distrito en todos los aspectos. Por ejemplo, desarrollaríamos el Palacio Municipal, desarrollaríamos toda la ciudad gubernamental, todas las instituciones del Estado que necesitan implementarse aquí en el Distrito de Tierra Salta, eso sería fundamental. Aparte de eso, ese terreno da para entonces hacer una ciudad deportiva. También haríamos lo que es el cementerio municipal y así, en esas 32 hectáreas, hay cómo desarrollar a nuestro distrito y cosa que todas las personas que necesitan llegar a todas las instituciones, tanto del gobierno y también todo lo que es el área deportiva y la parte social, tendríamos para desarrollarla en ese terreno de 32 hectáreas. Si el distrito de Tierra Salta tuviese la oportunidad el día de hoy para hacerle una petición especial al presidente, ¿cuál sería la petición por parte de Volcán? Bueno, sí, la verdad yo con mucho corazón le pido que nos ayudaría con un Palacio Municipal, Palacio Municipal ya que no tenemos, de igual manera que nos apoye con diferentes carros para llevar personas a Panamá, que yo le voy a hacer la solicitud hoy, que Dios primero, personas con cáncer, diferentes enfermedades, que ya no tienen el recurso para poder viajar a Panamá, hoy le vamos a hacer la solicitud a ver si Dios primero nos ayuda. Y sí, también sabemos que estamos sufriendo ahorita mismo sobre lo de las carreteras, las carreteras, el agua, hay muchas cosas que nos están afectando, así que sí, le daría una petición muy importante que sería para el distrito. Seguidamente tenemos palabras por parte del alcalde de Tierras Alta, Javier Piti. Queremos dar las gracias al gobierno central, ya que hay proyectos aquí en Tierra Salta como 5 millones de dólares por parte de Irán, donde traerá 12 pulgadas de agua para las dos poblaciones de los corregimientos, Volcán y California, que nunca tuvieron tanta agua o se quedaron cortas las tuberías. Así también avanzando, señor presidente, darle la gracia por 12 kilómetros punto 5 de camino de asfalto para los productores. Esa promesa que se hizo cuando los productores no podían llegar en su pico en pleno invierno y ya se está en el avance de un 50% de estos caminos de asfalto. Así sucesivamente, señor presidente, un proyecto a través del Estado donde se invertirán 2 millones de dólares al frente del Parque de los Bomberos por ATP, con el BIC, donde también cambiará la imagen de Volcán. Lo mismo también que el bulevar que tenemos en Volcán, sucesivamente el avance, nuestra población cambió. Gracias a Dios esa inversión que se hace a través del Estado, a través del MOP, el Volcán Centro, donde nosotros aquí somos el punto número 8 turístico. Gracias también a este gobierno por el Ministerio del Turismo, donde ya somos reconocidos internacionalmente. Hemos ido avanzando también, señor presidente, como decía antes el señor gobernador de la provincia de Chiliquí, donde pasaron muchos huracanes, en el que a las altas, incluyendo las nubes, donde perdimos muchas vidas, año tras año, gobierno tras gobierno, perdíamos vidas, le prometían a las personas que aún están esperando esas casas que se le prometieron en este gobierno y nunca se le pido. Señor presidente, hace una promesa donde aquí al frente de cadena de frío se cobran 8 hectáreas, donde serán beneficiadas 116 familias en pocos días, donde tendrán un lote de 450 metros, también una casa con títulos en manos y sin pagar un solo centavo, gracias al gobierno nacional. Señor presidente, le pido un gran aplauso para él. Porque en realidad nuestro territorio ha cambiado. También el agro estaba totalmente abandonado, donde se han hecho inversiones para los productores, donde se están protegiendo, se elimina. En ese momento que hicimos muchos intentos, por muchos años, más de 20 años, los productores para eliminar a la UPSA, el señor presidente lo prometió, lo cumplió y lo eliminó. También un gran aplauso por esto, por los productores. Por último, señor presidente, no tengo más que pedirle y agradecerle, no tanto que ha hecho por nuestro distrito. Tenemos aquí al frente de Volcán Barú, un distrito turístico donde todo el mundo quiere venir a vivir a terrazadas. Y también, señor presidente, queremos a través del Consejo Municipal, los cinco representantes que tenemos, cinco conocimientos, señor presidente, hacer una petición en especial, ya que Volcán Centro estuvo por 50 años con una alcaldía de Urbaba, donde nadie se vivió en las calles internas de Volcán. Hemos mejorado, señor presidente, lo que son las calles de productores, pero Volcán Centro nos faltan algunos tramos en distintos lugares, donde nosotros le haríamos una petición a través de los concejales y del alcalde de 15 kilómetros de camino de afasto, que es un anito de arena para que usted, señor presidente, le den una huella también en la población de Volcán. Muchas gracias a todos y un aplauso para el señor presidente. La Voz del Pueblo